Mientras que Estados Unidos y otros países alrededor del mundo han prohibido el ingreso a extranjeros provenientes de China y monitorean la salud de pasajeros, la Organización Mundial de la Salud insiste en que no hay motivo de pánico. El brote de coronavirus no constituye una pandemia, sino una epidemia con focos múltiples. Así lo afirmó Sylvie Briand, la directora de Preparación Global para Peligros Infecciosos de la OMS durante una conferencia de prensa en Ginebra, donde desmintió rumores de que el virus esté mutando y aseguró que el uso de máscaras por sí solo no detendrá su transmisión. Mientras tanto, dos cruceros en Asia están en cuarentena, atrapando a miles de pasajeros a bordo. Autoridades japonesas dijeron que 10 personas dieron positivo por coronavirus en el crucero anclado en Yokohama. En un segundo crucero, en el puerto de Hong Kong, tres pasajeros tienen el coronavirus. Todos a bordo en los dos cruceros permanecerán aislados por 14 días. El riesgo de que continúe la expansión a nivel mundial es alto. Este es el momento para que todos los países se preparen y tomen una acción para evitar una mayor propagación y controlar el virus. A tal efecto, el director de la OMS ha pedido a la comunidad global 675 millones de dólares en asistencia para ayudar a controlar la propagación del coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América.